integración energética no desintegración energética por eduardo mackenzie la llamada integración energética entre colombia y venezuela que anunció gustavo petro desde caracas en presencia de nicolás maguro este 18 de noviembre tras el cuarto encuentro privado entre ellos es la confirmación de los conocidos planes petristas de crecimiento hundir la economía colombiana para reconstruir la economía de venezuela y así salvar la dictadura de maduro esa visión extraviada y vendepatria implica sacrificar a corto y largo plazo los intereses de 48 millones de colombianos colombia deberá según petro y maduro reducir a cero sus exportaciones y extracciones de petróleo y gas para que venezuela haga eso mismo en su lugar y le venda a colombia esas mismas materias lo que implica un descomunal desembolso de dinero colombiano es decir la entrega de una parte considerable del presupuesto nacional de colombia a venezuela la llamada producción de energías limpias de que habla petro es una impostora petro se comprometió en caracas a vender la venezuela energías limpias del norte de colombia lo que significa pero petro lo oculta vende la energía eléctrica producida por eólicas o paneles solares que colombia no ha instalado todavía para garantizar el alumbrado eléctrico de la parte occidental de venezuela transportar desde colombia energía eléctrica a 800 kilómetros de distancia es razonable en las circunstancias actuales el costo de esa operación no es enorme esa energía no será más cara que nunca una de dos petro hace planes alegres sin un respaldo econométrico o ha develado un plan ilusorio sólo realizable dentro de unos 30 años una operación de esas características quiere decir que colombia se empobrecerá deliberadamente para que la dictadura maurista se enriquezca y logre extender su influencia totalitaria sobre todo el continente y bajo dirección del pc chino el esquema de petro sobre la sustitución inmediata o a corto plazo de las energías fósiles por energías limpias es otra ficción ningún país en el mundo incluso los más desarrollados han sustituido su sistema de energía tradicional producida o importada nuclear petróleo gas carbón hidráulica geotermia por energías nuevas esa energía limpia las eólicas y los paneles solares por ejemplo ni es tan limpia como dicen y nunca ha sido más que una producción marginal respecto de las energías corrientes la llamada integración de copetrol con pedevesa es otro chiste cruel el plan consiste en poner a copetrol bajo la tutela de pedevesa sin tener en cuenta que el atraso tecnológico acumulado por pedevesa por la negligencia del chavismo y el aislamiento en que chávez y maduro metieron a venezuela desde 1998 hace que tal integración no sea más que una desintegración aún más acelerada y despótica de copetrol y el sistema energético de colombia para calmar el descontento de los transportadores colombianos que protestan por las fuertes alzas de precios de la gasolina petróleo salió con otro de sus cuentos maravillosos colombia importará materias primas de venezuela para ser más barata la gasolina colombiana y materias primas para sustentar aún la transición hacia las energías limpias a través del gas lo contrario es lo más probable que esa importación de gasolina de venezuela aumente los precios para el consumidor colombiano esa gasolina será más cara pues el crudo venezolano es pesado y exige un refinamiento más despensoso que el crudo colombiano sin pesar que ese modelo requiere construir oleoductos especiales entre los dos países que no existen hoy porque petro insiste en sacrificar la industria colombiana por sus compromisos secretos con la clique venezolana gustavo petro se contradice en la feria del libro film en 2023 el presidente colombiano lanzó cuál es en esta crisis el papel del progresismo latinoamericano insistir en que la economía se basa en petróleo carbón y gas su respuesta formal para los medios fue no su respuesta real vertida en los planes revelados por la integración energética entre colombia y venezuela es si petro acepta que venezuela relance su producción de hidrocarburos y todo el andamiaje sucio que ellos requieren que venda esa producción a colombia y a otros países es posible que copetrol se vuelva socia pedevesa en la exportación de campos de gas en venezuela y de campos de petróleo también detalló asegurar la exportación de energía eléctrica hacia venezuela y la importación de materias fósiles a colombia el realismo de petro lejos de sus paribolas ecologistas después favorecer a venezuela y desfavorecer a colombia tal es el papel del progresismo latinoamericano y finalmente como telón de fondo petro indicó que la integración energética entre colombia y venezuela y la fusión asociación entre copetrol y pedevesa es garantizar suministros a china quizás pasando por cali hacia asia nada menos no se trate de tres años de desastre como algunos temen la perspectiva de petro maduro es mucho peor conservar el poder por los medios que sean durante varias décadas